Marcelo Saraiva se despide del cuadro de Antigua pero en donde estará su destino podrá ser Europa o seguirá en Liga Nacional según diversas informaciones esto nos indican te lo cuento todo aquí déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente comenzamos bueno mi gente el caso de Marcelo Saraiva es bastante triste con respecto a lo que nosotros esperábamos después de que el Nottingham Forest lo dejara fuera de cualquier contrato, de cualquier plan y obviamente del equipo futbolístico recae en Antigua y en Antigua cuando empieza a tomar minutos, cuando empieza a tomar ritmo lastimosamente un canterano de Municipal le hace una entrada horrible horrible con más de 20 puntos de sutura para Marcelo Saraiva ahora bien, ahora él se despide de Antigua GFC en un post de Instagram que se los dejo aquí para que ustedes lo puedan ver y lo puedan leer pero la pregunta es, donde estará el futuro de Marcelo Saraiva estará en Europa o seguirá en Liga Nacional según diversas informaciones aseguran que él no quiere quedarse en Liga Nacional que ese es uno de sus últimos planes que el hecho de que él haya venido a probar al cuadro de Antigua de que él y su papá hayan confiado en el cuadro antigüeño pues tenían una idea diferente de lo que se iba a poder realizar o a donde iban a poder llegar sin embargo, obviamente nada salió como planearon y ahora lo que piensan es intentar regresar a Europa se escucha difícil, se escucha verdaderamente casi imposible con el nivel que ha tenido pero recordemos que el Yahoo en Europa viene de un club brasileño y sobre todo, es un jugador que ya ha demostrado que talento, si tiene y en Europa tuvo las chances y comentan y siempre han dicho que en la especial, por decirles así el Nottingham Forest lo hizo realmente muy bien cuando tuvo la oportunidad ahora bien ese es el plan principal de que su padre y él puedan buscar un lugar en Europa para poder seguir jugando según diversas informaciones esa es la posibilidad principal que ellos manejan al día de hoy sin embargo, empezarían a buscar club y una de las últimas posibilidades como repito es quedarse en Liga Nacional que eso es realmente lo que ellos menos quieren que eso es lo que no quieren ellos y que no quieren quedarse en Liga Nacional porque ya vieron cuál es el proceso y cómo es que se trata a los jóvenes para bien o para mal Marcelo Saraiva no tuvo nunca la oportunidad creo que pudo haberla tenido si Ramiro Cepeda hubiera querido dársela en su momento pero creo que tampoco era el de agrado del técnico argentino sin embargo, la realidad es que Marcelo Saraiva quiere Europa esa es la realidad eso es lo que quiere él eso es lo que quiere su padre quieren Europa quieren volver al viejo continente y quieren tratar de ganarse un puesto aunque sea en un club obviamente no de élite pero un club en donde Marcelo pueda retomar ese nivel y sobre todo pueda retomar minutos ahora bien si le sale una oportunidad en Liga Nacional y no le sale una en Europa básicamente tendrían que tomar esa aunque, como repito no es lo que ellos quisieran ellos quieren realmente quedarse y estar en Europa ellos quieren encontrar un club y por ahora eso será cabe resaltar que si se ve a Europa cabe resaltar que si juega en el viejo continente sería una mejora para el fútbol de Guatemala como siempre digo siempre y cuando hay un jugador en el extranjero que pueda aportar a Selección Nacional siempre bien mi gente pero bueno ¿qué piensas tú sobre Marcelo Saraiva? déjame tu comentario tu like tu suscripción mi gente y nos vemos hasta la próxima